Música Muy buenas, como un video de youtube aquí Darkross en el micrófono teniendo su nuevo deck profile Y hoy estamos con el deck profile del Giski Shadow de la exhibición del duelo pasado Este video de deck profile tuvo que lograr Chris, pero por problemas de salud No pudo grabarlo, tiene un problema de la garganta que no lo deja hablar Y como saben, necesita hablar para hacer esto Muy bien, así que vamos con el video, vamos a empezar con el primer engine Jugamos triple Giski Shadow, doble Giski Vision, doble Giski Beast, doble Giski Ciel Gigas Y doble Evi Giski, digo triple Evi Giski Soul Giski Shadow nos ayuda a buscar lo que son los Aquamirror, además de que podemos descartarlo Pero si lo descartamos buscar Aquamirror y no tenemos lo que es para una invocación ritual No nos importa porque Giski Beast, su efecto es que cuando lo invocamos normal Vamos a invocar un Giski de nivel 4 o menor de forma especial de nuestro cementerio Entonces descartamos Shadow, combo Giski Beast, vamos a invocar, boom, listo Exit, Exit on Cast and the Wheeler da lo mismo Muy bien, y doble Giski Vision porque básicamente tenemos 7, digo, 5 monstruos rituales Los cuales vamos a poder buscar siempre, pero siempre con este modo Somos doble Ciel Gigas porque básicamente hacemos el combo de Ciel Gigas con Ciel Gigas Recuperamos y luego hacemos otro Ciel Gigas Pego, pego, gano Palo TK simple con 3 cartas, básicamente Se hace este, no, con 4 cartas se hace este TK Pero bueno, básicamente su efecto es que pagando 1000 puntos de vida Sacamos la primera carta, la revelamos y resulta ser un monstruo Giski Regresamos una carta del oponente al mazo ¿Ya? ¿Qué pasa? Esta carta nos da poder de robo A mi parecer es el mejor monstruo Si el mazo está lleno de Giski Allá el monstruo solo fue estúpido Pero bueno, es un poder de robo No lo pueden negar ya cuando estemos robando la carta Tiene que estar a los puntos de vida A mi compañero le encanta Evi Giski y Soul Logre Esta carta descartando un monstruo Giski Digo, una carta Giski, monstruo de nuestra mano Y seleccionando un monstruo, una carta face up de nuestro oponente La regresamos al mazo Me gusta más Ciel Gigas porque no tarjetea Soul Logre tarjetea pero es nivel 8 Y entonces nos da apertura a una gama de cartas que también podemos llegar a usar En el enginchador de monstruos vamos a jugar doble Head Goat, triple Falco y doble Beast Doble Head Goat nos sirve para buscar monstruos E incluso para buscar los hechizos ritual Digo, los hechizos fusión, perdóneme Triple Falco porque básicamente siempre vamos a estar mandando Nuestros monstruos chadol al cementerio Incluso podemos usar un Head Goat y un Beast Para invocar un Soul Logre Así vamos a robar, buscar E incluso Vamos a luego setear el Falco para tener jugadas Nos da mucha versatilidad y el Soul Logre para poder jugar con los chadol Incluso si juegas dos Soul Logre y dos Falco Puedes meter Eskomara y Dragón Que son los que no jugamos De monstruos jugamos doble Manju Porque nos sirve para buscar cualquier carta de nuestro mazo Y doble Maxi porque este mazo necesita por el robo Y muchos mazos de la actualidad A Maxi os los detiene o nos ayuda a robar todo el mazo En los hechizos jugamos triple Gishka o a Mirror Para jugar 3 de nuestros 5 rituales Se buscan solas Y su efecto es que regresando un ritual a nuestra mano Y esta, digo, al revés Regresando esta al mazo Y este monstruo, un monstruo ritual A la mano Vamos a poder Hacer eso Básicamente el coste es regresarlo al mazo Y vamos a recuperar un ritual Ya Entonces ahí ya si Piensan las cartas que podemos tener en mano Podemos tener lo que es Lo de K Con el Giga Si nuestro oponente no tiene nada En cartas Shadow jugamos doble Shadow Fusion Y doble L Shadow Fusion No necesitamos más porque no tenemos lleno de Shadow No tenemos monstruos luz suficientes para usar No tenemos monstruos tierra para usar Entonces dos L Shadow Fusion y dos Shadow Fusion son más que suficientes Jugamos doble Tradein porque jugamos triple Soul Si, triple Epicisky y Soul Ogre Perdónenme, los nombres son igual complicados Básicamente si jugamos un Soul Ogre con otro Soul Ogre Y tenemos Tradein Jugamos Sol Ogre Recuperamos Y luego tiramos Tradein para robar Muy bien Jugamos doble Salvage Para hacerlo básicamente el combo te queda mucho más fácil Doble Tifón porque este mazo muere a lo que es Mistake Muere a lo que es Vanity Muere a lo que es Skill Drain Jugamos incluso un cambio de máscaras Porque como jugamos Agua y Oscuridad Tenemos acceso a lo que es Ácido Una carta que nos ayuda mucho contra mazos de Back Row Y Dark Cloud que nos ayuda mucho contra mazos Que abusen mucho de Searching Y que abusen mucho de mandar cartas al cementerio Como son Ragex Porque nos sirve para ser el OTK Y de trampa como doble Shadow Core Porque esta carta nos ayuda a cualquier atributo Para hacerlo Además que si lo jugamos Y Falco es un Star Eater Y es un Out para todos Muy bien Vamos con lo que son El extra de jugamos 7 5 Perdónenme Estoy un poquito enfermo 5 fusiones 3 Syncros Y 7 XT Partimos con las fusiones Anoyatini Shadow Construct Y Winda Básicamente uno de cada uno No necesitamos más Construct para que Si no tenemos monstruos lusas Más allá del manju Y ese monstruo se va a ir básicamente Para un Exit Winda Jugamos Shadow De cantidad No sé Sigamos 7 Entonces más allá de eso No lo vamos a tirar El monstruo que siempre cae Es Anoyatini Estos monstruos Jugamos tanto monstruos agua Que cae porque si Acido y Darklaus Porque son con cambio más cara Todos los monstruos que siempre Vamos a tirar Star Eater Se puede hacer con lo que es Gore Y Falco Leo se puede hacer con Soul Ogre Y Falco Y Goyo Guardian Se puede hacer con Cualquier monstruo 4 Y Falco Muy bien Vamos con lo que son Los Exits De Wheeler Exiton Caster 101 Son necesarios Este mazo gana tan rápido Que no es necesario jugar Emerald Ya que sería como Alentar un poco a la jugada Ragnacero Porque nos ayuda el match Contra Borinadis Contra cualquier mazo Que aumente su punto ataque Si los Clifford No cayeron De forma Si no cayeron Como esto De De forma De forma normal Por tributo Y tienen uno de esos Y si tienen Sacrifice O uno de los Clifford Que aumente su ataque Ragnacero nos va a ayudar Pero es muy situacional Gustaf Max Para el OTK Que es doble silguigas Y Sky Gandari Para sacarnos alguna Que otra moleste Ya también hacer mil puntos de vida También También nos sirve Pero te puedes jugar Sin este monstruo No es tan necesario Pero bueno A través del profile Como yo digo El side deck es A gusto suyo Chicos Nunca les voy a armar Un side deck Para estos mazos Porque básicamente El side cambia Dependiendo del torneo Del evento De la tienda De la región Si estás jugando Si estás jugando Un torneo Online Depende de las reglas O impuestos En el torneo Y eso Recuerden Comentarios Suscribirse Dale like al video Esto ha sido todo Cualquier cosa En la que ha sido Comentarios Esto ha sido todo Adiós Adiós Adiós